hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar acerca del llamado de auxilio que le hicieron el que le hizo el día de ayer la los 261 militares opositores a nicolás maduro donde le exigieron unión para salvar la patria a agrupados en el frente institucional militar destacaron que la situación se agrava cada vez más haciendo que la gran mayoría de los venezolanos lleven una vida de sufrimiento miseria y muerte a través de un documento que titularon el fim fim ante la triste realidad nacional 261 militares agrupados en el frente institucional militar destacaron que la situación en venezuela se está agravando cada vez más haciendo que la mayoría de los venezolanos lleven una vida de sufrimiento miseria y muerte motivado a un régimen ilegítimo y dictatorial que ha encontrado la forma de permanecer en el poder mediante el fraude y las acciones ilegales violatorias a la constitución el fondo institucional militar el frente perdón institucional militar es una asociación civil registrada como un frente de opinión integrada meramente por militares en reserva activa que están tanto en el país como fuera de él que se identifican con 20 años dedicados a defender la institucionalidad de la fuerza armada nacional nuestra independencia e integridad territorial y el estricto cumplimiento de la constitución nacional y las leyes de la república destacan los militares que en lo político el régimen trata de llegar a acuerdos que sólo buscan ganar tiempo para permanecer en el poder y así continuar manteniendo la situación con enunciados que sólo tienen la realidad de palabras sin ningún contenido pues son basadas en la mentira para engañar a incautos en lo económico cada día es más grave la situación por la falta de producción en todos los sectores por la destrucción causada por ideas caducas en un socialismo que ha fracasado en todos los países donde se ha impuesto dejando una precaria situación por falta de alimentos e insumos para poder mantener al país en plena producción con empresas funcionando y satisfaciendo las necesidades que aumentan en forma exponencial con un sistema monetario que ha desaparecido y que ha suplantado por una moneda extranjera sin ningún proceso de implantación en lo social la falta de asistencia y un sistema de salud donde sus profesionales no tienen cómo cumplir su noble función por la falta de instrumental de medicinas y de condiciones físicas de las instalaciones un alto índice de nutrición por la incapacidad para adquirir los alimentos por los bajos ingresos de la población la cual es engañada con reparto de alimentos dañados y escasos para lograr una alimentación de supervivencia la falta de servicios públicos como agua electricidad y gas para satisfacer las necesidades existenciales en ese frente institucional militar se encuentra el vicealmirante rafael juiciclaver como presidente el general de brigada ejército teodoro díaz zavala es el vicepresidente el coronel ejército rubén bustillo rábago el secretario es secretario de organización los representantes por componentes el capitán de navío pedro betancur coronel de la aviación ángel rodríguez campos guardia nacional bolivariana guardia nacional perdón simón rodríguez simón figuera pérez y general de división por la aviación manuel andara clavier este último también está en la lista de los expresidentes junto al general de brigada ejército juan antonio herrera betancur general brigada de la guardia nacional miguel ángel aparicio ramírez general de división de la aviación raúl ramón morales y general de división ejército vicente luis narváez chourión entre los miembros fundadores se encuentra el vicealmirante antonio pérez criollo el general de división de la aviación jesús jun abreu el general de división ejército fernando ocho antich el general de división de brigada ejército juan ferrer barazarte general de brigada ejército rubén medina sánchez el coronel ejército adolfo pastrán el capitán de navío gonzalo merino valeri el capitán de navío julio sánchez correa el capitán de navío gerardo vivas castillo el coronel guardia nacional luis morales parada el coronel de la guardia nacional omar dávila flores el capitán de navío roberto escobar fernández y el teniente coronel de la guardia nacional edgar ramírez vince de para el frente institucional militar resalta lo relacionado en seguridad y defensa por la situación precaria de la fuerza armada donde sus integrantes están presentes por laxos intermitentes por falta de alimentos por equipos e implementos para la formación y capacitación y entrenamiento para poder cumplir con el mandato constitucional de preservar la soberanía de velar por la integridad territorial y por la seguridad de todos los venezolanos como es del conocimiento público la complicidad con los grupos ilegales armados e invasores vinculados al narco tráfico que ha venido generando zozobra en la población y apoderarse de las riquezas naturales de todos los venezolanos todo lo cual se puede aplicar a los cuerpos policiales de inteligencia con la el agravante de la violación de los derechos humanos con el mandato y el deceso de otros venezolanos sin culpa sin culpables es decir asume los integrantes de este frente institucional militar que ante este estado de destrucción moral legal física y existencial en los momentos actuales hay un renacer de la toma de conciencia de muchos sectores organizaciones e individuos con solvencia y autoridad moral e intelectual que se han manifestado públicamente ante la extrema situación de crisis y destrucción del país se consideran que esos sectores están haciendo propuestas para alcanzar una verdadera unión nacional como lo reclaman los países que nos apoyan para lograr un gran cambio en venezuela hacia el logro de la libertad y la democracia y constituir un amplio gobierno de transición que acometa la tarea de darle tranquilidad al país y de preparar el camino para unas verdaderas y legales elecciones y darnos un gobierno que nos garantice respeto constitucional soberanía integridad y progreso al país pero también advierten que esa gran unión debe estar constituida por todas las organizaciones y agrupaciones de venezolanos con profundos valores morales y democráticos como las academias universidades gremios de trabajadores profesionales estudiantes y todo lo que constituyen la sociedad civil partidos políticos con verdadera vocación democrática apartando el personalismo y grupalismos sino pensando en ese 80% de los venezolanos que actualmente rechaza al régimen finalmente se dice que el frente institucional militar se une a esta histórica solicitud salvadora de la patria haciéndole un llamado a esa importante parte de la fuerza armada nacional digna e institucional que aún se conserva a respaldar esta acción que tiene un fuerte fundamento constitucional como lo han expresado valiosos y capaces juristas venezolanos e internacionales este es el momento de la gran unión como fue manifestado en la consulta popular el 12 de diciembre del 2020 finaliza la misiva enviada por el frente institucional militar bien yo en lo particular creo que estas acciones de unidad si no van acompañadas de un cese de la usurpación rápido e inmediato lo que son son soluciones políticas que lo que hacen es colocar el pañito de agua tibia esa es la opinión personal de este humilde servidor que ya está cansado de estar escuchando tanto bla 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 de un lado y del otro o aquí nos acomodamos todos a darle un batacazo a esta gente y sacarlo de un solo carajazo o aquí nos van a llevar años porque entre llamados a dialogar llamados a la unidad para que hablemos para que busquemos una salida a una estructura criminal que no sale así que así nomás y lo digo porque uno de los miembros que escribe esa carta y firma esa carta ese es el general ocho bantich uno que trabajó en la época que a los andrés pérez mismo general que hace varios meses estaba llamando a capriles a guaidó y a todo el mundo a ir a votar a las elecciones de diciembre ya que era importante alcanzar el diálogo nacional entonces si los militares van a pedir unidad del pueblo para respaldar los diálogos internos no no se vistan que no van ahora si el llamado a la unidad nacional es para organizar estrategias a fin de acabar con este régimen cuente con todos yo lo creo no sé qué opinas tú déjame tu opinión acá de comentarios si contamos contigo regálame un like bien si todavía no te has suscrito al canal suscríbete un abrazo ropa y costillas mil bendiciones y y y y y y y